¡Hola mis amigos de YouTube! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Esperamos que todos se encuentren muy bien. Hoy les traemos una receta súper económica para esta Navidad que nos han pedido bastante. Que por favor hagamos esta receta porque pues hay que hacer recetas económicas también. ¿Qué son? Pero están bien ricos. Unos tamales de frijoles. Esperamos que les guste. Y vamos a comenzar con esta marrané. ¡Vámonos! Vamos a comenzar con esta receta y lo primero que vamos a hacer es poner los frijoles a cocer. Usen los frijoles que más les guste. Yo aquí los tengo bien limpiecitos y el agua ya está bien caliente. Solamente son poquitos. Es una libra. Es como medio kilo. O un poquito menos. Aquí ustedes cocen los frijoles a su manera. Yo les pongo un diente de ajo y un pedacito de cebolla. Aquí este proceso de cocer los frijoles, ustedes lo hacen a su manera. Yo también le pongo un poquito de sal. Y pues aquí los dejo una hora y media, dos horas, hasta que ya estén bien blanditos. Ahora lo que vamos a hacer con esta receta es poner las hojas de tamale a remojar. Yo estoy usando como la mitad de un paquete, que el paquete es una libra, así que estoy usando media libra de hojas. Aquí ya las tengo remojando. Le puse agua caliente y ya saben que le pongo la manita del molcajete para que queden bien aplastadas. Estamos haciendo solamente poquita cantidad. Ustedes pueden doblar o triplicar cantidades. ¿Verdad, Ale? Sí. Los frijoles ya están listos, ya están bien cocidos, hueliendo bien rico. Aquí tengo cuatro chiles, guajillos que vamos a poner a hervir. Los dejamos como de unos cinco a diez minutos. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner manteca en una cacerolita y la vamos a poner allá en estufa a derretir, a derretir. ¿La puedes poner por allá, Paco? Thank you. Aquí tengo la maseca. Estoy utilizando nixta masa, pero pueden usar la maseca que es especial para hacer tamales. La que es para tamales tiene aquí unos tamalitos pintados, ya se las he enseñado antes. O si no encuentran ninguna de las dos, pueden usar también la de la bolsa blanca, no pasa nada. Vamos a hacer una, dos, tres, tres. Esta taza medidora es de 250 mililitros, cuatro tazas. Le vamos a poner una cucharadita de polvo para hornear. Una cucharadita. Y le vamos a poner sal. Vamos a mezclar. Le vamos a poner agua tibia. Una, dos, tres tazas. Con las manos limpias vamos a mezclar. Cuatro. Échale más. Le vamos a poner cinco tazas, ahora sí. Échale, échale. Ahí está. Tiene que quedar bien hidratada. No seca. Aguadita. Los chiles ya están listos, los vamos a poner en la licuadora. Ahí está. Un pedacito de cebolla bien pequeño. Un diente de ajo. Le vamos a poner una pizquita de comino. Una pizquita de sal. Le ponemos un poquito de agua de los chiles. Lo vamos a llevar a licuar muy bien. Mientras tanto, miren, aquí tengo una taza de manteca, que ya está derretida. Vamos a ponerle esta taza de manteca. Y así es como queda la salsita. Huele bien rico, huele comino. Si creen que le hace falta más comino, pues le echen un poquitito más. Ya será como al gusto, que tanto les gusta el comino. Pero ahorita ya la probé, y está al punto. Aquí la masa ya está lista, la integré ya bien con la manteca, pero como que yo la siento como que está muy, como que la siento más sequita. Le voy a poner un poquito más de agua. Tal vez ustedes ocupen más agua, tal vez no, pero yo sí le voy a poner un poquito más. Quiero que quede un poquito más aguadita. Ahí sale un poquito más de agua. Ahí, ahí, ahí. Le puse, ¿cuánto le puse? Media taza más de agua. Media taza. La quiero un poquito más aguadita, y como que le hacía falta un poquito más de líquido. Ahí ya, como que ya. ¿Ven? Aquí también la pueden probar. Si creen que le hace falta sal, le pueden poner un poquito más de sal. En un sartén vamos a poner una cucharadita de manteca. No se quiere dejar. Ya, ya está lista. Ya está lista la masita. La manteca ya está caliente, vamos a poner los frijoles. Le vamos a poner un poquito de caldito. Vamos a machacar los frijoles, pero no completamente. Si ustedes quieren los frijoles bien machacados, ya sería al gusto. Ya en este punto le vamos a poner la salsa. Si quieren que pique, le pueden poner unos chiles de árbol. Ahora sí, ya lo volvemos. ¿A qué huele, Gaby? Rico. Muy rico. No, huele a marranés. Pal rico. A marranés. A pura marranación. Mis amigos, aquí en este punto, vamos a esperar que se pongan un poquito más espesos. Y ya le pagamos. Verifican de sal, de sabor. Miren, mientras yo de este lado, mientras que Alex está con los frijoles allá, ya estoy embarrando las hojas de tamal. Ya saben que se ponen del lado suavecito. Y yo uso una pala de madera de cocinar para así embarar más rápido. Es de mafiosa, Gaby, con las cucharas de madera. Pues más rápido que estar con la cuchara chiquita. Ya están listos, yo los voy a apagar ya. Y así van a seguir con todas sus hojitas de tamal hasta que terminen. Ya que tenemos las hojas ya bien embarraditas de la masa, vamos a poner los frijoles. Le ponen los frijolitos. Están bien ricos. Quedaron bien ricos, sí. Esta parte así abajo. Miren. Así. Todos los frijolitos se me acabaron, pero tampoco no guisamos todos los que cocí. ¿Se acuerdan que cocí una libra? Todavía por acá me quedaron poquitos. Y no ajusté, me faltaron como tres hojas y ya las últimas que me sobraron como tres les puse quesito. Y me salieron como 21 tamales. Puede que les salgan de 20 a 25, depende del tamaño y qué tanta masa le ponga. Y de este lado ya tengo la vaporera con agua. Le estoy poniendo aquí unas hojitas. Los pueden poner paraditos o acostaditos. En esta ocasión los voy a poner acostaditos. Le voy a poner estas hojitas que me sobraron por aquí. Los vamos a tapar y los vamos a llevar a la estufa a temperatura media por una hora y media a dos horas. Yo le voy a poner aluminio. Ya pasaron dos horas. Aquí ya los abrí. Vamos a dejar que se enfríen unos 20 minutos ya para sacarlos porque están bien calientes ahorita. Miren, aquí saqué este para que miren que ya están listos. Miren. Ya están. Los dejé dos horas. Miren. Qué bonitos salieron. Ay, qué rico. Mis amigos, ya llegó el momento de probar esos tamales de frijoles pero bien ricos que les van a encantar. Se lo juro que les van a encantar. Están deliciosos. Vamos a probarlos. Venga. Y para que amarre bien chingón lo acompañan con su chilito de vinagre. Si gustan le pueden poner pedacitos de chile de vinagre adentro del tamal. ¿Verdad que sí? Ajá. Ahora su pie de queso fresco una hamburguesa de queso fresco y hasta tamal. Se los recomiendo que los hagan. Les van a encantar. Se los prometo. Chau.